Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, 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 eres un besito o un naki, un desplota como el saquisaki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny, llegaron los anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh. Taki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows But He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated, eh He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Baby, taki taki, taki taki rumba No traje panticitos pa' que el nene no trabaje My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Why do we stay on the moon now and get pee We get through fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try, pero no want to start me Mid65 Y tenim gives a lil居 Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taqui, rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taqui-taqui You ready? Let's go Yeah For those of you that wanna know what we're all about It's like this, y'all come This is 10% luck 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure 50% pain And 100% reason to remember the name He doesn't need his name up in lights He just wants to be heard Whether it's the beat of the mic He feels so unlike everybody else alone In spite of the fact that some people still think that they know him But fuck him, he knows the code It's not about the salary It's all about reality and making some noise Making a story Making sure his click stays up That means when he puts it down, toxic picking it up Let's go Who the hell is he anyway? He never really talks much Never concerned with status but still even I'm starstruck Humble through opportunities given despite the fact That many misjudge him cause he makes a living from writing raps Put it together himself, now the picture connects Never asking for someone's help or to give some respect Please only focus on Woody Row, his will is beyond reach And now it all unfolds, the skill of an artiste This is 20% skill, 80% gear, be 100% clear cause Ryu is ill Who would've thought he'd be the one to set the west in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game Came back, dropped Megadeth, took him to church I like bleach man, why you had this stupidest verse? This dude is the truth, now everybody giving them guest spots And stocks through the roof, I heard you fuck him with S-DOT This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name They call him Ryder, he's sick and he's spittin' fire and Mike Got him out the dryer, he's hot, found him in Fort Minor with top But a fuckin' Nihilus porcupine, he's a prick, he's a cop That type, women wanna be within rappers, hope he gets shot Eight years in the making, patiently waiting to blow Now the record with Shunot is takin' over the globe He's got a partner in crime, his shit is equally dope You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top He's not your everyday on the block He knows how to work with what he's got, makin' his way to the top He often gets a comment on his name, people keep askin' him, was it? Givin' that Bertha doesn't stand for an acronym, no He's leavin' proof, with a rock in the booth He'll get you buzzin' quicker than a shot of vodka with juice, juice Him and his crew are known around as one of the best Dedicated to what they do and give 100% Forget Mike, nobody really knows how or why He works so hard, it seems like he's never got time Because he writes every note, and he writes every line And I've seen him at work, when that light goes on in his mind It's like a design is written in his head every time Before he even touches a key, or speaks in a rhyme And those motherfuckers he runs with the kids that he signed Ridiculous, without even tryin' How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name Fort Minor, Em Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Takbir, Machine Shoppe, Machine Shoppe, This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Ba-ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa-pa-pa-pa-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar N.I.S.J.K.R J.Balby, man Nicky, 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 yeah La industria en J.Balby No hablar mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chivo Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C.C.M.C., C.C.M.S.A., Macheri La, 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 la Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJs no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Más nunca paramos Eso es tropado y blam Y donde está mi gente Me fa bouger la tête Y donde está mi gente Say yeah 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 Un, dos, tres, rego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fa bouger la tête Y donde está mi gente Say yeah yeah Un, dos, tres, rego Worldwide Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, ruego Worldwide, Willy Williams, J.Falvin, man Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así No, 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 no